Esta mañana se realizó el desfile conmemorativo al 102 aniversario de la Revolución Mexicana con la presencia de autoridades estatales y municipales y la participación de 23 contingentes cívicos y deportivos, 5300 personas y 50 vehículos de diferentes tipos. A diferencia de otros años, el desfile lució con menos espectadores, quienes pudieron observar el paso de los atletas que compitieron en los Juegos Panamericanos 2011, encabezados por la gimnasta Cintia Valdés. También desfilaron los ganadores de la Olimpiada Nacional y los medallistas de los Juegos Olímpicos Londres 2012 como la clavadista Alejandra Orozco, quien recibió el Premio Estatal del Deporte. A su paso, los atletas y deportistas paralímpicos mostraban orgullosos sus medallas al mismo tiempo que recibían el aplauso de los presentes. El momento musical corrió a cargo de la banda de marcha de la Secretaría de Educación Jalisco y la banda de guerra de la Normal de Jalisco, quien también participó con su grupo de bastoneras. Tras el paso de algunos grupos de diferentes escuelas secundarias, con carros alusivos a la Revolución Mexicana, alumnos con bigotes y adolescentes vestidas de adelitas, el aplauso se lo llevaron las Unidades de Protección Civil de Bomberos Municipal y Estatal, a las que se reconoció por su labor al servicio de la población. ¡Gracias!